¿Qué más? ¿Cómo va eso? No, bueno, está peligrosa otra cosa. La fotografía es increíble, ¿viste? ¿Y sabes que estuve leyendo? Que el director de fotografía solo utilizó luz natural durante todo el rojo. No vale, ya, ¿cómo sí? Sí, en serio. Mira, el director de fotografía fue Néstor Almendróz. Y junto con el director, que se llama Terrence Malick, decidieron hacerlo de esta manera porque querían aprovechar demasiado las locaciones y los paisajes en donde se iba a grabar la película. Y bueno, tenían que sacarle provecho, pues. Ya, ya, ya. ¿Cómo hacían para grabar si todo se ve igual? Mira, hasta donde yo tenga entendido, pasaron meses, yo creo que hasta años, grabando la película porque solo podían grabar durante la hora mágica, ¿me entiendes? y quería mantener la misma estética, pues. ¿Y ahora qué? Bueno, pero tú no has prestado atención a las clases, ¿no? Escúchame. Hay dos momentos en el día que la luz es bastante suave, ¿ok? Y los colores son increíbles. El primero es en la mañana, al salir el sol. Es la hora azul. Y luego, la segunda hora del día es en la tarde, que es la hora dorada, que son horas mágicas. Que es donde junto con los colores del atardecer y todo, los paisajes pasan a ser una maravilla y es muy fácil controlar la luz. Entonces, no tienen que meterle tanta producción. ¿Pero esto tiene que ser un problema para poder grabar? Claro, claro, claro que se presenta el problema para poder. Por eso es que esta película está grabando tanto ese cuadro, porque, ajá, María dijo que iba a ser fácil grabar algo que dependa tanto de algo que tú no controlabas como el sol. Entonces, ajá, ¿qué iban a hacer? ¿Dios lo dejan de grabar? No, solo que, ¿dios lo dejan de grabar con ella? Por eso, por mí, es muchísimo más fácil, pero algo que no es suficiente. Uno manda a su bombillito, pam, 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 y a mi día vaya a ver, 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 vaya, vaya a ver. Recuerda, todo tiene sus pros y sus contras. En la vida, no solo en el cine, sino en la vida. Todo tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? Así que cálmate y pienso un poco la cosa. Bueno, yo no la veo contra en la luz que sucede. La pones como quieras, donde quieras, a la hora que sea, como que ella. ¿Sabes qué? ¿Deja la luz a pelín de tu momento? Pero, considera esto. Tienes que pensar en el look o el mood que le quiere dar cada director a su película. Porque no todo lo hace igual, toda una iluminación así toda plana, que ves todo, no, le tienes que meter un blaz amasado. Y en mi consideración, los mejores directores de fotografía son aquellos que saben utilizar luz artificial justificándolo. O sea, no es que vas a poner una luz ahí y listo, ya desapareció. No. Es más, déjame mostrarte, déjame mostrarte los ejemplos a crear. Ajá, mira aquí. Aquí en esta escena, esta escena está completamente hecha con solo luz natural, ¿ok? Lo único que agregaba fue un rebotador del lado contrario para compensar la sombra. Eso se refiere, te tienes el sol, rebota la misma luz y lifta. ¿Ok? Ahora, para buscarte otro. Ajá, mira. Aquí, aquí puedes ver claramente como la luz viene de un sitio que no entiende. O sea, es un sitio explicable. Hasta donde tú tienes entendido, ahí ya viene la pareja. Y de repente desaparece, aquí hay un buen video durísimo que... Esto se ve mucho, así como en esta película, en películas fiestas. Esto le llaman, el insolucionismo, o le llaman, el insolucionismo alemán. Entonces, son películas fiestas, pues. Y ahora, mira, para buscarte lo que te estaba explicando de luz justificada, luz artificial justificada. Ajá, mira, hasta aquí. En esta escena, este EFE decide utilizar luces prácticas para iluminar y generar, digamos, el mood, el ambiente en sí. Ya que está utilizando el equipo de iluminación, pero no se nota. ¿Por qué? Porque todas esas lamparitas que tú ves ahí, los obtenían bombillos normales, de casa, pues. Pero el EFE decidió que le iba a cambiar los bombillos para cambiar la intensidad y generar la iluminación necesaria para el centro. O sea, que la luz artificial y la luz natural puede trabajar sin problemas. Sí, pero no, o sea, no se puede decir que no tiene problemas, pero como te dije, los mejores de personas que saben moldear, saben modelar la luz a su gusto, ¿no entiendes? Y así es que crean escenas maravillosas como las que te acabo de mostrar que la sigues apreciando muchísimo. Así que tú te pones a pensar algo que, ah, mira, quiero una luz, ya no. No, pero en el grado lo que importa es el pensar de que la película está viendo ahí, yo creo. Ay, Dios mío. Mira, cuando aprendas a apreciar el trabajo y el esfuerzo que hace un equipo de fotografía, más lo que cuesta conseguir ese look, vas a ver todo, mira, velo, velo como ve, bien. Pero Victoria es la idea. Bueno, aunque, para la declarosita, si está medio la idea. ¡Ahí, por fin! ¿No quieres ver un comitito de Friends? No lo veo.